Alex Bisuete ya tiene novia y sería nada más y nada menos que la joven que ustedes están viendo en pantalla muy guapa por cierto, es influencer, es muy joven, este es el rostro de la mujer que ha hecho que Alex vuelva a sonreír la verdad a mí me parece espectacular, este vídeo que ustedes están viendo en pantalla fue el vídeo con el que Alex colgó en sus redes sociales por primera vez la posteó en sus historias porque ya Coavisa sacó al aire este supuesto romance de ellos bueno no tan supuesto porque sé de muy buena fuente que ellos ya se están conociendo, se está dando una oportunidad en el amor y aunque aún oficialmente pues no le pide que sea su novia, creo yo que a la edad que ya tiene Alex Bisuete pues no puedes andar por la vida de besitos volados y de manitos sudadas, sin embargo yo lo que veo acá es que él se está dando un tiempo prudente para poder decírselo a la prensa, para mostrarlo en televisión porque ya sabemos cómo le fue la última vez con Gigi Mieles, de hecho por ahí se está diciendo que se pegó un remember con ella que ya vamos a ver ese vídeo un poco más adelante pero antes te quiero contar que esta chica es influencer, creadora de contenido tiene un podcast en internet, se llama Karen Molina y asistió con Alex a un evento en donde pues se dejaron ver juntos los captaron las cámaras y pues ahora estás viendo la nueva pareja, la mujer que ha enamorado a Alex Bisuete por supuesto que todos nos alegramos porque él estaba muy triste cuando rompió con Gigi Mieles que de hecho incluso no fue a dar hasta el hospital por este asunto, por este tema pero en cuanto a los rumores de que tuvieron ellos un remember, aquí ellos lo aclaran después de cuánto tiempo de terminar al ex me pegas un remember al, a la semana, a la semana, a la semana tres meses eso, eso dicen, aquí estamos, somos los únicos invictos o sea, no, ahí al labio me interesa y al peor, al peor le pregunté yo ok, no se han pegado ningún remember él lo dijo porque estaba justamente en el concurso de 100 ecuatorianos, dijeron y se dice que tenían que hacer una respuesta y era lo que la mayoría de las personas pueden decir acerca de esta pregunta, entonces él dice, bueno la gente dice que a la semana los ex se pegan un remember no sé si será verdad o será mentira que él no tuvo nada que ver con Gigi después que terminaron sería pues yo creo que una de las poquísimas ese 1% o 0,01% de parejas que luego de que terminen ya no se vuelven a ver la cara actualmente Alex está enamorado de la joven que pudimos ver hace un momento en las redes sociales de Karen Molina que es creadora de contenido ha pasado ya bastante tiempo desde que Alex terminó con Gigi desde que iniciaron las grabaciones en Masterchef ya venían los problemas con ellos si no me equivoco ya ha pasado un año o cerca de un año y ahora él se encuentra feliz reaccionando su vida Gigi también logró lo que quería está trabajando es reconocida y yo creo que eso es lo importante para ambos ahora ¿qué pasa con Gigi y con Alex? hasta donde he visto sus redes sociales están trabajando juntos están haciendo contenido compartiendo trabajo eso quiere decir que ya no habría ningún problema entre ellos y que ahora sí podrán continuar con sus vidas cada uno por aquí y el otro por acá a la novia actual de Alex Vicente no creo que le moleste este tema porque ella también es creadora de contenidos habrá que ver más adelante qué es lo que sucede si en algún momento de pronto vemos una colaboración de este trío o vemos una colaboración en dúo entre Karen y Gigi Mieles en todo caso lo importante es que ambos están siendo felices y que ambos lograron su cometido al final del día cada relación es un aprendizaje yo creo que ellos aprendieron muchísimo del estar juntos y también del estar separados tú que esperabas el regreso de Gigi con Alex pues no va a suceder pero si eres más fanática de Alex déjale tu comentario en la parte de aquí abajo qué opinas acerca de que ha encontrado el amor nuevamente en otra influencer Karen Molina es la que le robó el corazoncito a Alex y por supuesto con Gigi ya no hay nada son amigos simplemente amigos como diría Ana Gabriel te voy a leer en los comentarios dale like y síguenos